Dirás que la cabeza es cierta, noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo termino entre ellos de repente No me arrepiento, un día se puso los ceros No me arrepiento, un día se puso los ceros No me arrepiento, un día se puso los ceros No me arrepiento, un día se puso los ceros ¡No! ¡Gracias!